Hola amigos como están semineros a un nuevo video de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos a compartirte todo lo nuevo contenido que tiene a través de esta nueva actualización dentro del juego de Fortnite Así como hablarte, nuevas skins que van a ser completamente sin ningún costo adicional para ustedes Como podemos conseguirlo, también nuevo pase para lo que es Lego y Fortnite Todo lo nuevo de Lego y Fortnite como también ya Clombo está dentro de lo que es en juego Como podemos conseguir lo que es Clombo Lego y entre otras zonas nuevas de Lego y Fortnite También todos los nuevos cosméticos que estarán llegando dentro de lo que es en el juego Y más noticias que tenemos que compartirte en este video, espero que te guste Si es así recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más contenido aquí en el canal Vamos a comenzar compartiéndote con todas estas noticias En cual los increíbles han sido agregados a los archivos del juego Así que pronto estarán llegando las skins de increíbles dentro lo que es en el juego de Fortnite La skin de Iron Man Mark 45 ya está disponible en la tienda de Fortnite Tenemos lo que es la versión de Lego y varios cosméticos más que pertenece a este nuevo Iron Man nuevo Que ya está disponible dentro de lo que es en el juego Como decía el mini pase de Lego Fortnite ya está disponible Y le cuesta un total de 1400 pavos para poder conseguir la skin Tanto para la versión de Battle Royale como la versión de Lego y Fortnite También tiene varias estructuras, tiene varias recompensas para lo que es la ruta superior de Misiones y Desafios Y la parte inferior que es la ruta premio Hay una nueva skin de Rankin y también una skin que vamos a poder conseguir sin ningún costo adicional para todos ustedes El nuevo club de Octubre ya ha sido filtrado y a tu pueda conocer cuáles son los estilos y demás Hay un nuevo lote de Aves, nuevas skins La nueva skin de Rubius también ya que te dimos a conocer Ya está en los archivos del juego Coches de los increíbles también está agregado dentro de lo que es en juego Nueva pantalla de carga Y también tenemos las nuevas skins como les decía La skin de Banana, la nueva La nueva skin de Iron Man, lo que es Rubius Y otras skins más que nosotros tenemos Como también de Polus que es la skin de Club de Fortnite Nuevas mochilas, cosméticos y emotes También nuevos camuflajes, nuevos picos y grafitis También aquí vamos a estar hablando también de una nueva serie de recompensas Que vamos a poder conseguir de grafitis Cosméticos del Club de Fortnite de Octubre Ya se dio a conocer lo que son las skins, las mochilas y los picos que estarán disponibles Recompensas para lo que es el séptimo cumpleaños de Fortnite También tenemos lo que será una mochila y un pico Por ahora no lo sabemos cuando estará ya saliendo También tenemos la nueva skin de Rankin que estará viendo La nueva skin de Iron Man, emotes Nuevo objeto de mitad de partida En lo que es armamento de Iron Man Que estará ya disponible Descripción de algunas skins Fortnite Y Shao también ya estará llegando muy pronto Dentro del juego de Fortnite Que se han encontrado los archivos Emotes que han recibido la versión de Lego Y también se ha recibido una versión de Lego De lo que es de un emote También artefactos del nuevo modo de héroes y versus Doom Esto ya está disponible Lo que son de villanos y versus héroes Pues ya está disponible este modo Que ustedes van a poder jugarlo También hay Spray como recompensa de aniversario de Fortnite También lo que es Make His True También estará llegando pronto dentro del juego Nuevas colaboraciones de Venom y Spearman Llegarán pronto también a lo que es en el juego Lo que es el emote de limonada El drop de rubios Ya está siendo también entregados Algunos jugadores que han conseguido Tenerlo a través de su lanzamiento del skin Pues ha estado dando lo que es este drop También ya tenemos lo que es Iron Man Mark 45 Ya está disponible en la tienda de Fortnite También estaré subiendo un video aparte del skin Para que ustedes lo puedan ver O si no unas imágenes en la pestaña de comunidad El fusil de energía de Industrias Star Ya está disponible dentro de lo que es en juego La nueva skin de Doom Ahora puede usar el ala delta del Doom original El nuevo modo de estará disponible Ya dentro de lo que es en el juego de Fortnite Los cosméticos del nuevo pase de Rocket League Ya son transferibles a Fortnite Así que ya los puedes conseguir Aquí algunos estilos del skin de Club de Octubre Que ya se puede visualizar Nuevas skins de pájaros Que ya estarán llegando dentro de lo que es en el juego También cosméticos para todos ustedes Tienen que iniciar sesión con su cuenta de Epic En un sitio web Que les estaré dejando aquí abajo en la descripción Sobrevive a los círculos de la tormenta El porcentaje irá aumentando Conjunto con la comunidad Y te irán dando cosas De estos cosméticos Como una mochila También tenemos envoltorio Y varios grafitis Entonces banner Spray Camuflaje Estandarte Spray Mochila Que estaremos consiguiendo El nuevo modo de Marvel Ya está disponible Y en el día de Dawn Hasta el 32 jugadores Se unirán a la batalla final Entre el bien y el mal Estos jugadores Ya están Para estar disponibles Estarán divididos En dos equipos Los secuaces de Dawn Y los aliados De los vengadores Los dos equipos Tendrán salud y escudos Y regenerarán Cuando no estén en combate Ambos serán inmunes Al daño de caída Y tendrán munición infinita Para todos los objetos Que consigan Eso ya está disponible Nueva asistencia de apuntado Ya disponible en Fortnite Para asistencia de apuntado De estilo humano Para todos los que tenemos nosotros Esta funcionalidad Simula el tiempo De reacción humano Al mismo tiempo Que intenta emular Como apunta A los jugadores De ratón Y teclado A los objetos De movimientos Sin ningún tipo De ayuda La asistencia de apuntado De estilo humano Permite que los jugadores De todos los niveles Que juegan con mando Apunten de manera Más equilibrada Esa nueva asistencia Ya está disponible El rifle de Stark Ya está también disponible También nosotros Tenemos aquí Lo que es el tile oficial Del nuevo modo De Dawn Que ya está disponible Dentro de lo que es en juego Aquí algunas imágenes De la skin De lo que es de Rubius Y algunos estilos Y muchas cosas más También lo que es Ya la copa De Rubius Cuál vamos nosotros A poder conseguir Lo dice Pillar Es vuestro mejor amigo Y luchar por llegar A lo más alto De la clasificación Del torneo de dúos En debate royal Que se celebrará El 21 de septiembre Los dúos Que más puntos Consigan en cada región Obtendrán el traje De Rubius Asesorio mochilero Pico Envoltorio Antes que lleguen A la tienda Además también Conseguirán el emoticono De emoticono De Mia Uticono Y emoticono De limonada Todos los equipos Que consiguen Al menos 8 puntos De lo que harán El grafitis En cual nosotros Tenemos aquí Lo que son La tabla Que dice Oceanía Tenemos del 1 Al 200 Vamos a poder conseguir En lo que es el traje En todo lo que es Asesorio mochilero Pico Envoltorio Emoticono Y grafitis 8 puntos Asia Del 1 al 200 Vamos a poder conseguir Todos los cosméticos De lo que es Oriente Medio Del 1 al 200 Europa del 1 al 1200 Lo que tenemos también Para Brasil Del 1 al 200 Lo que es Norteamérica Tenemos del 1 al 1000 Estas son las posiciones De cada región Que ustedes tienen que llegar Va a poder conseguir Todos los cosméticos Sin ningún costo adicional De rubios En la copa Que será en Duos En la fecha Que le acabo de dar A conocer Para los que quieran Conseguir los cosméticos En la tienda Los cosméticos de rubios También se podrá Comprar por separado El lote Costará 2400 pavos La skin costará 1500 Y el resto de precios Se confirmará pronto En cual vamos a tener Dentro de lo que es En el juego de Fornic La nueva skin Como recompensa Para todos Será la siguiente Que será Felina Será una skin Como recompensa Al subir 25 niveles Obtendrás el pico Al subir 50 niveles Tendrás la skin Y en cual Posiblemente Estaremos viendo Más información Sobre lo que es Esta skin No sabemos Si es por invitar A un amigo Que no haya jugado En los últimos 30 días Si es Nosotros En jugar En algún En Resistirlo En algún sitio Y ir haciendo Algunos desafíos Pero pronto Se va a estar avisando Y por ahora Tenemos lo que es Esta noticia Que a los 50 niveles Te darán Lo que es la skin De esta skin Felina Pero todavía Pero todavía Falta confirmar Cuál será La fecha exacta Para nosotros Poder conseguir Esta skin Y estas recompensas Como les decía Ya tenemos Lo que es la actualización De Lego Fornite Tenemos ya Lo que es Clombo Y también Lo que es El personaje De Clombo Lego Ya que Podemos encontrar Lo que es Clombo Real Que está En una zona Específica Recuerden que Hay como 4 Nuevas zonas De todo lo que es El mapa De Lego Y Fortnite Que podemos Ir a descubrir Y demás Entonces También podemos Domesticar Lo que es Clombo Lego Con nosotros Tener algún Tipo De alimento Para nosotros Darle Y así Nosotros Poder utilizar Lo que es Este maravilloso Personaje De Clombo Dentro de esta Nueva actualización De Lego Y Fortnite Si les gustaría Que suban más Videos Como una Miniserie De Lego Y Fortnite De esta nueva Actualización Déjenme saber Aquí abajo En los comentarios Como les decía Hay nuevas zonas Como islas Flotantes Zonas de playa Junglas Y muchas cosas Más Que nosotros Vamos a tener Para disfrutar De esta nueva Actualización De Lego Y Fortnite Tal vez Posiblemente Le estés Haciendo Otro video Mostrándote Cada una De las zonas Específicas Si quieren Saber Algo Importante De esta nueva Actualización De Lego Y Fortnite Como donde Conseguir Tal alimento O Donde Que Que no Podemos 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 Hacer Lo que Lo que Lo que Es Lo que Es De Lo que Es De Lego Dejenme Saber Aquí abajo En los comentarios Les estaré Realizando Todo ese Tipo De Videos Si ustedes Tienen Muchas Cosas Nuevas Más Para Mostrarte Así que Próximamente Haga Un nuevo Video Mostrándote Todo lo que Se ha compartido Esta nueva Actualización O posiblemente Una miniserie Para todos ustedes Depende El apoyo Que le den A este Video Y Dejen En los comentarios Si les gustaría Ver ese Contenido Aquí Dentro De lo que Es En el canal Nos vemos En un próximo Video Espero que Les haya gustado Todas estas Nuevas Noticias Si es así Recuerden Que pueden Apoyar Al canal Escribiendo Utilizando El código De Creador Martínez JLR Dentro De la tinta Forne Este canal Con solo Tenerlo Escrito También Recuerda Que puedes Unirte A la familia De miembros Del canal En cual es Un tipo De suscripción Aquí abajo Te dejo El enlace Y al lado Botón De suscribirte Hay un botón De color azul Que puedes Unirte A la familia Y apoyar Al canal Para seguir Implementando Mejores Y más Herramientas Para derte Mejor Contenido Gracias Por el apoyo Aquí te dejo Mis redes Sociales Y algunos Videos Recomendados Nos vemos En un próximo Video Que tengas Un grandioso Día Hasta la próxima Bye Bye